muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos otra vez al gotti a nickelodeon card rafers 2 vamos a jugar la copa con glom 0 parece que es un cero no no con glom o porque parece que es un cero no y tenemos carrera de obstáculos dobler der rotonda de royal woods turno nocturno por la gran manzana y autopista de 0 town o town no se parece un cero más que nada pero bueno vamos a darle vamos a elegir personaje a quien elegimos a quien elegimos hoy a quien elegimos hoy vamos a elegir al cat dog cat dog tío y de jefe obtener una protección de bloques de juguete venga vamos a hacer ésta es por ir cambiando básicamente los nuevos que conseguimos obtener objetos de ataque de las cajas venga y de mecánico por ir cambiando suelta un nuevo junto a cajas de objetos escudo fantasma gratis con cada objeto consigue una pelota doble vamos a ir con este vale listo todo listo el mejor personaje del todo el juego vamos allá el carnet de obstáculos doble dare vamos allá vamos allá ojito ahí vamos vamos corriendo me quitan todo por supuesto se van jodiendo entre ellos oh dios mío oh dios mío que curvón no es posible tío voy primero me van a dar no sé si le habré dado a alguien no le he dado verdad vamos puto gnomo hostia vuelta dos quién es quién es el que va primero tío es el personaje a batir seguramente venga las pelotas ahí lado 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 hostia me cago en todo quién van los primeros tío hay que mierda hostia que voy tercero tío bueno es la segunda vuelta todavía madre mía las medusas tío que cabrones me tragué medusas la otra vez para echar los marranos como como joden es impresionante vamos no yo creo que el tercer puesto no este es el escudo de cajas de juguete no ah segundo tío jefe 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 es el cabrón a batir creo jefe ya va a estar muy jodido eh va a estar muy muy jodido porque la ia te lo pone para para joderte básicamente vamos a subir un poquito esto rotonda de royal boots vamos allá mira jefe mira jefe ya es un pollo yo es que de niquelodio me saca de las cuatro mierdas y no sé nada puta con el pañal tía puta como resbala es por el pañal tío el pañal hace que vaya como una mierda vale no no es buen no es buen sitio ese tía puta que es esto tío juguetes para todos que es esto es algún especial es mío es mío sí 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 es mi especial una especial que te da a ti mismo también es una putísima eh mierda ya está hostia los coches nos van a tocar mucho los huevos eh ah no 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 te dan a ti las tuyas no te dan entonces es porque alguien estaba tirando vale esto es un atajillo ¿no? el del donut sí 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 no tío medusa no puede ser si yo hago esto me da igual eh no tío me he ido para el otro lado se ve mierda este juego es un cabrón ¿vale? este juego este juego es de lo más cabrón que yo me he encontrado mira que el mario kart tío es cabrón eh venga me ha tirado una mierda ahí tío joder esta es la mierda tío os habéis dado cuenta que a mí no me toca nunca a ver el donut impresionante me cago en toda su estirpe eh se ha chocado con el coche no es posible tío me da todo eh es impresionante este juego saca lo peor de mí vamos joder uff menos más me he librado escudo de juguete no es posible como hostia me ha adelantado la impresionante está chocado eh me he chocado yo tío el segundo otra vez así no vamos bien eh no vamos bien tío jefe sigue quedando primero los otros segundos y nos lleva ya por varios puntos de ventaja hostia hostia que juego de mierda tío venga turno nocturno por la gran manzana encima todo es que sale sale ya veréis ah bueno esta vez ha salido más o menos hemos salido hemos salido bien joder ya está jodiendo la marrana mira mira el puto pato ese o el pollo o lo que sea cabrón ya va adelante quita joder quita joder ya ya va el primero ya va el primero el tío uff lo ha gastado y me choco que es que son gilipollas tío no quesima mierda si le he dado pero mierda sigue primero eso es un muy cabrón y en cuanto yo me pongo primero me tiran la medusa esa de mierda tío no no llegan las pelotas ya han tirado la medusa me da a mi también por supuesto ostia sabía yo digo estos actos son críticos en uno me voy a la mierda efectivamente ay dios mío de mi vida ya está ahí ya está ahí el pollo ya está ahí el hijo de puta última vuelta y no veo nada venga que mal voy hostia mierda y me han echado el cerdo también bueno por lo menos he activado la la esta si pero la ha dado a patricio esto es vital ahora eh hacerlo bien quiero decir me cago en su putísima madre rápido 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 joder bien bien ha quedado patricio segundo que hacer tercero ojito ojito ahí ahí campeonato todavía a un punto a un punto vamos hay que ganar la siguiente carrera como sea tío hay que ganarla hay que ganarla autopista de otown esta me da igual el caso es que hay que ganar esta pista como sea joder joder ya que caída chaval no tío me están jodiendo muchísimo botón grabado chaval que como le das un poquito para el otro lado se te va eh se te va para el otro lado puta mierda ya está ya está el primero el pollo este cabrón uf ya puta pero que sitio es este va el primero el cabronazo no tío no tío no tío no tío no tío no tío como corre eh es un cabrón mira mira le va dejando mierdas bueno le hemos dado le hemos dado yo no tío jajaja jaja jajaja en tu putisima madre última vuelta tío no corre no corre me han echado un cerdo tío para que vaya despacito Vete a mierda a juego, joder ¡Vamos! ¡Que le dé una! No la ha dado, no la ha dado ¿Pero por qué no corre mi coche? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! Segundo ha sido, ha sido segundo Pero ahora queda detrás el pollo Arenita primera, me da igual Hemos empatado, ¿verdad? Con el desgraciado, pero Al empatar no lo han ganado ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué sufrimiento, joder! Yo pierdo años de vida con estos juegos, ¿eh? Pierdo años de salud ¿Qué es? ¡Es una vaca, eh! ¿Qué es eso? Yo decía un pollo, es una vaca o algo así Una vaca con un pepino en la cabeza, tío ¿Qué es esto? No sé lo que es, ¿vale? No es un bicho de mierda Bueno, hemos ganado Empatando No me gusta ganar empatando Pero bueno, el juego es buena persona Y te lo da ganado Voy a perder años de vida con estos juegos La Virgen Santa Bueno, hemos desbloqueado cosillas Ahí está Nuevo miembro del equipo ¡Oh, mira! Las Tortugas Ninja Vipory Rocksteady Nuevo jefe Abril De las Tortugas Ninja también Nuevo piloto Jefer, cabrón Lo criaron los lobos, pone Bueno Pues ya está Hemos hecho la copa Y hemos ganado Aunque empatando Pero, joder Es que ha sido una final De infarto La Virgen Santa Estoy sudando Estoy chorreándico de sudor Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo